Buenas noches a todos. Gran placer verles. Hoy hablamos o vamos a pensar un poco acerca de una cosmovisión cristiana de la familia. Pero hermanos y hermanas, hoy en día el mundo no entiende lo que significa la familia y por eso el mundo afuera de la iglesia hasta ataca la idea de la familia con una intensidad feroz. Tal vez están sorprendidos cuando digo eso, pero es algo verdadero. El mundo moderno ataca la idea de la familia. En primer lugar ataca la idea de la familia, pues porque ataca la idea del matrimonio. Piensan ellos que es algo innecesario y por eso tantas personas hoy en día viven juntos en vez de estar casados. Hasta atacan la idea del matrimonio como algo viejo, algo primitivo, algo ya no necesario y hasta algo sexista. Para hacer las cosas peores destruyen la definición del matrimonio. Pues ellos no entienden qué es el matrimonio en verdad y por eso encontramos gente insistiendo que el matrimonio puede significar cualquier cosa. Hombres con hombres, mujeres con mujeres y hasta hoy hay gente que quieren empujar para casar con varias personas o para casar con niños o niñas muy pequeñas. Pues el mundo no entiende qué es el matrimonio. No tienen una base, una cosmovisión bíblica del matrimonio. Y por eso definen como quieren. De la misma manera que atacan la idea del matrimonio, también atacan la bendición de tener hijos. Menos y menos personas buscan tener hijos, pues piensan que es demasiada responsabilidad, demasiado costoso, que toma demasiada energía. Por eso buscan legalizar el aborto. Buscan poner sus hijos en lugar donde alguien más cuida por ellos. buscan maneras de dejar sus hijos para que otros tomen cuidado de ellos. El mundo no entiende la familia y por eso lo ataca. Hermanos y hermanas, hay tantas personas hasta en la iglesia que que aceptan esas ideas, que aceptan un cosmovisión mundano de la familia. Sin pensarlas, sin examinarlas, imaginan que el mundo está correcto y por eso, bueno, sin examinarlo dicen, el matrimonio homosexual está bien. O no necesito casarme, estoy casado en los ojos de Dios. O dicen, no, no, no voy, no quiero tener hijos porque es demasiado para mí. En vez de pensar en la familia como bendición de Dios, en vez de pensar de la familia como algo que llega hasta el centro de nuestras vidas, piensan como algo extra. Algo no tan importante. Y cuando vemos la idea de la familia atacada hoy en día, hay muchísimas personas en la iglesia que no saben cómo responder. Entonces yo les pregunto esta noche, ¿cómo podemos responder a este ataque de la familia? ¿Cómo podemos responder cuando la gente empieza a dar otra definición de la familia? O empieza a pensar de la familia como algo que no dice la Biblia. La respuesta a esta pregunta solamente se encontrará si estamos pensando bíblicamente de la familia, en vez de seguir la cosmovisión mundana. Por eso mi propósito hoy, esta noche, es mostrarles un poco de la importancia de la familia en las escrituras. Un poco de cómo parece la familia en las escrituras para que podrán edificar sus familias en una base bíblica, en una cosmovisión bíblica. Eso vamos a ver por medio de tres cosas. Vamos a ver por medio, primeramente, vamos a ver que la familia es central a nuestra naturaleza creada. En segundo lugar, vamos a ver que la familia es central a nuestro entendimiento de nuestra relación con Dios. Esas tres cosas vamos a ver, si no lo escribieron, está bien, vamos a verlas mientras vamos estudiando. Pero empezamos, en primer lugar, con eso. La familia es central a nuestra naturaleza creada. La familia es central a nuestra naturaleza creada. Es decir, desde el mero empiezo del mundo, desde nuestra creación, Dios nos creó para ser parte de una familia. Esa familia se define de acuerdo con el mero empiezo, como algo entre hombre y mujer juntos, con la responsabilidad y con la bendición de tener descendencia. Abren sus Biblias, por favor, a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, donde Dios nos enseña del origen de la familia. Génesis capítulo 2, versículo 18 hasta 24. Y yo voy a leer el pasaje, versículo 18 hasta 24. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová, Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y de toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo se les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras esté dormida, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová, Dios, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hasta ahí la palabra del Señor. Aquí, hermanos y hermanas, vemos un pasaje muy conocido por la mayoría de ustedes, y hasta muchos que no son cristianos, conocen esta historia. Que Dios, al crear al hombre, dice, no está bueno, o si no es bueno, que el hombre esté solo. Y Dios muestra esta idea a Adán por medio de llevar los animales a él. Y vez tras vez, Adán sigue llamando animal tras animal, que vienen con pares, y él solito. Mas Dios quiere dar regalo, bendición a Adán. Y por eso Dios, de Adán, crea la mujer. Y aquí encontramos, en el primer día de la vida de Adán, que él encontró que no pudo estar solo. Que para él no fue bueno ser solo. Y Dios crea ayuda idónea para él. Aquí Dios nos enseña una verdad muy fuerte. No es bueno para el hombre vivir solo. Nosotros, como humanos, no somos diseñados para ser personas completamente individuales, sin nadie que nos acompañe. Ya sé que digo eso como alguien quien es soltero, pero la verdad sigue siendo la verdad. Dios no nos creó para ser personas completamente individuales, solitos, sin nadie. Dios creó el hombre, digo, la mujer para el hombre, para acompañarle, para ayudarle. Entonces vemos del mero empiezo de la creación, esta verdad predicada fuertemente. Que nosotros somos creados para estar juntos. Desde el empiezo, el matrimonio fue establecido como bendición. Somos diseñados para vivir en sociedad. Hombre y mujer que trabajan, crecen, crean juntos. Dios habla del matrimonio como si fuera aquí algo completamente natural y esperado. Jesús, pensando muchos años luego del divorcio, dice que no es apropiado hasta que nos divorciamos, a menos que sea algo, un caso muy serio del adultero. Pues dice, desde el empiezo, Dios los creó, varón y hembra. Pero eso no es todo. Un capítulo atrás, en Génesis 1, nos dice algo más Dios acerca de la familia. Que cuando nos creó, dice capítulo 1, versículo 28, Al centro de este mandamiento, de esta bendición, es la idea de producir hijos, de producir descendencia, de llenar la tierra con ellos. Ahora, para ustedes que son recién casados, no sé de ustedes aquí en Costa Rica, pero muchas veces en los Estados Unidos, los recién casados se cansan, porque los padres siempre dicen, ¿cuándo van a tener hijos? Pero aquí vemos, en el primer día de la creación, dice Dios, que tengan hijos. Es gran bendición. Es gran gozo recibir eso. Dios, desde el empiezo de nuestro mundo, nos creó varón y hembra, y nos creó para tener hijos. Creó el matrimonio, y creó la bendición de descendencia. Lo que tenemos en los primeros dos capítulos de Génesis, entonces, es que antes del séptimo día, con la creación del hombre, también creó Dios la familia. Por eso debemos decir que somos creados para ser parte de una familia. Es cierto que a veces no tenemos esa oportunidad, y puede ser gran tristeza para nosotros. También es cierto que a veces Dios da a gente el don o la habilidad de no estar casado. Pero con la gran mayoría de las personas y nuestra naturaleza creada es la naturaleza de tener familia. Eso es algo, hermanos y hermanas, que el mundo no entiende. Para ellos, el matrimonio puede ser algo bonito, pero para ellos es tradición hecha por hombres. Para ellos, el tener a hijos es nada más cumplir con nuestros instintos evolucionarios. Para ellos es algo, tal vez, bonito tener a un hijo, pero nada más que eso. Piensan hasta de su familia como un instinto, como un deseo evolucionario que recibieron de sus antepasados, y solamente quieren tener hijos porque quieren esparcir el código genético. como si fuéramos solamente animales sin sentido. Pero para el cristiano que tiene cosmovisión bíblico de la familia, el matrimonio es mucho más que tradición. Es algo instituido por Dios. Y tener hijos no es un instinto, es bendición que recibimos desde el comienzo de la creación. Por eso la familia es mucho más importante al cristiano, en fin, que el incrédulo. Pero a la vez debemos decir que hay gente incrédulo, gente que tiene cosmovisión mundana, que hace un ídolo de la familia. Piensan que la familia es todo, y si no tienen familia perfecta, pues no podrán ser felices. Pero aquí veremos que el matrimonio y la descendencia, aunque son algo central a nosotros, también es algo creado para nosotros para conocer más de la bendición de Dios. Cuando Adán y Eva fueron creados, la idea no fue que Adán y Eva y sus hijos serán solitos, sino que su trabajo juntos como familia sería trabajo que glorifica a Dios, que no glorifica a sí mismos, que no busca el ser llenos por sí mismos y por su familia. Todo lo que Dios creó, creó con el propósito de que nosotros usamos eso para glorificar a Él. Bueno, continuamos, pues, a ver que no tan solo la familia es algo creado en nosotros, sino que la familia es algo central a nuestra redención o nuestro entendimiento de la redención. Vamos a tomar un poco más tiempo en este punto. Pues, si examinamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, veremos que a cada vuelta Dios usa la familia para establecer la redención. Déjenme repetir ese punto porque es muy importante para nosotros. Dios instituye en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y usa el matrimonio y los hijos como algo que nos lleva hacia la redención, que establece la redención. No tenemos tiempo para estudiar todos los pasajes asociados con la familia, pues, aun si estudiamos un año, no vamos a tener esa oportunidad. Hay tanto en la Biblia que hablan de nuestras familias. Pero vamos a considerar tan solo unos pasajes acerca del asunto. Esos pasajes son, podemos decir, de los momentos más importantes de la historia de Israel y de los momentos más importantes de la historia de la redención. Por eso, por favor, abren sus Biblias, pues, vamos a brincar de pasaje en pasaje para poder entender lo que Dios instituye para nosotros. Empezamos con la caída en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. También pasaje muy conocido a ustedes, espero. Pero vamos a leer de versículo 15 hasta 20, 15 hasta 20, bueno, hasta el fin del pasaje, en el fin del capítulo. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Voluntario? 15 al final del capítulo. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió y dijo Jehová Dios aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos y hermanas en el contexto en el contexto de este pasaje es el momento más oscuro entenebrecido lleno de terror en toda la historia de la humanidad nada compara con este momento tan oscuro pero en el medio de este momento vemos que Dios les da una esperanza y gran parte de esta esperanza tiene que ver con la familia pues la familia se pone bajo estrés y dificultad cuando Dios maldice a la mujer es cierto pues como resultado del pecado la discordia entra en el hogar dice Dios que aumentará el dolor de dar a luz y que la relación entre esposo y esposa también será relación difícil donde la mujer deseará agarrar el control de su esposo y el hombre en cambio será demasiado fuerte y se enseñará con su esposa pero aunque eso pasará en medio de la maldición aún sigue esta bendición de familia pues tenemos en esta maldición la bendición de la verdad que la familia continúa la promesa la promesa que estas bendiciones de matrimonio y de hijos aunque son este colorados coloridos por el dolor del pecado siguen existiendo no más Dios promete que es por medio de esta relación de familia que vendrá un descendiente Génesis 3 versículo 15 que llegará quien aplastará al serpiente quien destruirá el pecado déjame repetir lo que dije es por medio de esta relación de familia que Dios llevará un salvador esa promesa la promesa de un salvador por medio de la familia fue el sustento de Adán y Eva cuando fueron quitados del huerto pues vemos en versículo 20 Adán llamó a su mujer Eva porque era madre de todos los vivientes tal vez tuvo en mente la verdad que alguien vendrá de esa mujer quien destruirá la maldición del pecado y Eva continúa con esta esperanza pues llamó a su primer hijo Caín diciendo por voluntad de Jehová he adquirido varón vemos que en la caída la familia la familia y más bien la promesa que viene de familia era el sustento de Adán y Eva y esa promesa de un salvador y esa esperanza de aquel que desciende de Adán y Eva no se disminuye con el tiempo al contrario crece hasta que llegamos a Abraham y quien es este Abraham descendiente de Adán y Eva hombre quien empezó la vida como idólatra hombre casado pero que no tiene hijos y Dios le promete la venida de un hijo pero y escucha con mucho cuidado la promesa de Dios en dar a Abraham hijo viene con dos ideas muy importantes estas ideas establecen un patrón para el resto del antiguo testamento abren sus Biblias a Génesis 12 porque Dios en prometer al hijo también promete en primer lugar no solo la venida de un hijo pero promete que sus descendientes serán bendición a toda la tierra esa promesa se cumple en la venida de Jesús mira lo que dice Génesis 12 versículo 1 hasta 3 alguien lo quiere leer no Nathan versículo 1 hasta 3 pero Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra amén encontramos entonces que Abraham idólatra hombre que siguió por un tiempo a otros dioses Dios le toma de una familia y dice yo le daré familia sal de la casa de tu padre y dice que dará bendición a todas las familias de la tierra por medio de él Dios expande esta misma idea en capítulo 15 de Génesis versículo 3 a 6 no vamos a leerlo ahorita pero dice que los descendientes de Abraham serán como las estrellas vemos entonces que la misma promesa que recibieron Adán y Eva de alguien quien será bendición quien destruirá la maldición vemos esa promesa extendida a la familia no de todo el mundo sino que de la familia de Abraham y sigue en segundo lugar Dios no tan solo promete la venida de un hijo pero al otro lado también manda a Abraham enseñar este hijo acerca de la promesa de Dios en capítulo 17 de Génesis Dios le da señal de la promesa en la circuncisión y esta señal es algo que les enseñó y les recordó de la promesa de Dios una promesa que viene por medio de familia sigue en capítulo 18 cuando Dios está considerando destruir a Sodoma y Gomorra Dios dice a Abraham versículo 17 hasta 19 yo lo voy a leer Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él hermanos y hermanas entonces en la vida de Abraham vemos esos dos principios primero que el Cristo sigue que el Cristo va a venir y sigue por la familia de Abraham y en otro lado que Abraham tiene el deber el mandamiento de enseñar a sus hijos y de vivir de familia con esta esperanza y con esta promesa en mente de la venida del Cristo tuvo que enseñar a sus hijos y hasta mostrar a sus hijos con la señal de la circuncisión de la venida de la promesa continuamos un lugar más la familia de Abraham crece hasta ser nación de Israel pero aún la familia sigue siendo algo de primera importancia y estas mismas dos ideas de la vida de Abraham continúan siendo importantes primero que por medio del pueblo de Israel viene el redentor y segundo que los padres de la familia tienen no tan solo el derecho sino el mandamiento de enseñar a sus niños acerca de Dios y acerca de esta misma promesa en éxodo capítulo 20 cuando leemos de los diez mandamientos muchas veces olvidamos de pensar acerca de la familia en ellos ustedes saben cuántos de los diez mandamientos hablan directamente de la familia alguien quiere adivinar de los diez cinco de ellos habla directamente de la familia el segundo mandamiento que no que no hagan ídolos dice que Dios es Dios celoso quien visita la maldad de los padres hasta los hijos hasta la tercera y cuarta generación mandamiento número cuatro somos mandados vivir y perdón descansar en el día séptimo nosotros y nuestra familia y hasta todos todos que están dentro de nuestras puertas mandamiento número cinco Dios manda a los hijos obedecer los padres número siete Dios manda no este cometer adulterio un mandamiento que establece la santidad del matrimonio y mandamiento número diez que no codiciamos a nada de nuestro prójimo ni de sus cosas ni más importantemente aún de su familia ni de los que por los que él cuida pero más fuertes son las palabras de Deuteronomio seis Deuteronomio seis vemos allá y no vamos a leer el pasaje por completo solamente versículo uno y dos y luego seis hasta versículo nueve Deuteronomio seis uno y dos seis hasta nueve alguien lo puede leer no bueno yo lo puedo leer deuteronomio Deuteronomio uno y dos y seis al nueve estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla para que para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas hasta ahí congregación las familias de la nación de Israel tuvieron la responsabilidad de tener a Dios como el centro de sus familias de enseñar a de Dios y de sus mandamientos con la idea de que los hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos hasta conocieran temerán o teman el Señor hasta hoy los judíos tienen en la entrada de sus casas una cajita y dentro de esta caja tienen una pequeña parte de la ley de Dios muchos judíos cuando oran atan a ellos en sus manos y en su cabecera en su cabeza atan una cajita con la ley de Dios que triste es que no lo tienen en su corazón pues cuando leen la ley es como un velo está en su corazón pero creo que de alguna manera aunque son supersticiosos tienen buena idea en la verdad de que estas leyes eran para ellos centro de su vida mientras esperaron el Cristo pensaron en la venida de aquel quien cumple perfectamente estas leyes y debía ser parte de su hogar parte de sus pensamientos el centro de su corazón y ellos tuvieron que enseñar a sus hijos estas verdades en fin padres tuvieron la responsabilidad de enseñar a sus niños de su poder del poder de Dios de de su amor para con ellos para llevar a estos niños a un conocimiento y la esperanza de la venida de Cristo podríamos continuar hablando de David que la promesa que David recibió era promesa de descendencia podríamos ver como cuando cruzaron los de Israel en Josué capítulo 4 tuvieron que elegir un este monumento para enseñar a sus niños podríamos ver que en Éxodo capítulo 12 los que celebraron la pascua tuvieron que enseñar a los niños pero creo que la idea queda muy claro los que eran familia de Dios tuvieron la bendición de saber que de ellos venía el Cristo y tuvieron el mandamiento de enseñar a sus hijos y de vivir una vida centrada en Dios y la familia fue el mecanismo de cómo pasó todo eso bueno hoy en día esta verdad continúa ya no esperamos para la venida de Cristo pues ya ha llegado pero la Biblia aún habla de la familia como algo central de nosotros y de nuestras vidas como cristianos pues que dice Cristo acerca del matrimonio lo que Dios juntó no lo separe el hombre que dice Cristo acerca de los niños deja a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos Mateo capítulo 19 que dice Pablo acerca de la promesa de la venida digo perdón este Pedro acerca de la venida de la promesa del Espíritu Santo para vosotros es la promesa dice y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare Hechos capítulo 2 versículo 39 hermanos y hermanas si estas cosas son verdad nosotros debemos saber y entender que la familia no es cosa pequeña sino que es algo importantísimo en la vida cristiana la familia es el mecanismo que produjo el salvador por medio de la palabra y el trabajo de Dios el mandamiento de Dios para cada familia es que sean familias centrados en Dios el mundo no entiende eso hermanos y hermanas para ellos no les importa lo que creen los hijos déjenlos creer lo que quieren creer dice el mundo hasta hay muchos que dicen ser cristianos y creo que hay muchos que si son cristianos pero que no entienden este punto de alguna manera piensan que sus hijos al venir a la iglesia un domingo o otro domingo estarán salvos y conocerán al Señor piensan que todo lo que deben hacer es tal vez orar una vez antes de comer pero hermanos y hermanas la familia es el ministerio más importante del cristiano es la misión más importante para el cristiano padres saben ustedes que sus hijos necesitan a Cristo hijos entienden ustedes que algunos de sus padres están perdidos esposos y esposas algunos de ustedes ciertamente tienen marido que no conoce al Señor pero la familia debe ser centrada en Cristo porque de la familia viene la redención no es decir que si yo soy cristiano mi esposa o mis hijos o hijas no van a ser necesariamente creyentes pero ustedes tienen oportunidad de predicar a sus familiares que otros no tienen y que otros nunca tendrán el mundo no entiende eso piensa de la familia como bueno algunos amigos que tienen ya desde nacimiento pero es mucho más que eso Dios instituyó la familia como un lugar donde podemos conocer y adorar a nuestro Señor en último lugar la familia es central a nuestro entendimiento de nuestra relación de Dios con Dios la familia es central a nuestro entendimiento de nuestra relación con Dios no voy a tomar mucho tiempo con esta idea pero quiero que entiendan que cuando Dios habla de la familia usa estas ideas y metáforas para hablar de nuestra relación con Él cuando Dios habla de la relación que tenemos nosotros con Él los cristianos con Dios habla en términos de familia dice Dios que nosotros somos sus hijos adoptados dice Dios que la iglesia es la novia de Cristo pues podemos ver eso en el antiguo testamento tanto como en el nuevo podemos ver en éxodo 4 versículo 22 y 23 podemos ver en el libro entero de cantares podemos ver en Isaías 57 en Ezequiel 16 en Ezequiel 22 y 23 en el libro de Oseas en Jeremías 2 hasta 5 y en muchos otros lugares en el antiguo testamento que Dios piensa de nosotros como su familia solamente veremos un pasaje del antiguo testamento hoy en éxodo 4 versículo 22 23 yo lo voy a leer para que este porque se nos va el tiempo pero dice éxodo 4 dirás a faraón que va ha dicho así Israel es mi hijo mi primogénito ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva mas no has querido dejarlo ir he aquí yo voy a matar a tu hijo tu primogénito habla Dios así la primera vez en el antiguo testamento que Dios habla acerca de su pueblo como su hijo es tan importante a él que dice que el hijo de faraón morirá porque faraón no deja al hijo de Dios ir esta misma idea continúa en el nuevo testamento dice Pablo en Efesios 1 versículo 11 en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad dice primer de Juan capítulo 3 versículo uno que nosotros somos hijos de Dios si creemos en él y si somos parte de su perdón si somos en Cristo de la misma manera Apocalipsis 21 refiere a la iglesia de Cristo como una esposa ataviada para su marido congregación debemos entender que Dios usa la imagen de una familia para hablar de nosotros en Cristo somos hijos adoptados de Dios la iglesia en Cristo es esposo de Cristo digo esposa de Cristo el mundo no entiende eso ni tiene esta bendición de ser llamados parte de la familia de Dios para el mundo no entienden la relación que tenemos nosotros con Dios como creyentes como parte de su iglesia entonces para el mundo ellos no pueden entender la belleza de una familia no pueden entender que tan bello es el conocer que pertenecemos a Dios cuando ven a sus hijos no piensan en la verdad que nosotros somos hijos de Dios cuando ellos ven a su esposo o su esposa no piensan en la verdad que son maridos a Cristo por eso la familia al cristiano es algo mucho mucho más bonito para el creyente es algo que nos muestra a Cristo y nos muestra a nuestro Señor familias si estas cosas son verdad entonces se nos queda solamente una conclusión nuestras familias deben ser centradas en un conocimiento bíblico de la familia no nos dejemos de vivir una vida donde nuestras familias son familias centradas en el mundo que no nos dejemos vivir vidas donde nuestras familias son familias con una cosmovisión mundana hay que pensar en estas verdades bíblicas que nosotros desde la mera creación hemos recibido bendición de familia que en la redención hemos recibido bendición por medio de familia y que de la familia recibimos la bendición de conocer a Dios mejor como Él es nuestro padre y como Él es nuestro esposo estas bendiciones hay que conocer en nuestras vidas para dejarles solamente quiero dejarles con dos puntos o dos aplicaciones primeramente si estas cosas son verdad significa que debemos enseñar a los hijos debemos enseñar a los hijos y eso viene de varias maneras en primer lugar tiene que ver con adoración familiar si nosotros somos parte de Cristo hay que adorar a Cristo como familia en leer la Biblia juntos en orar juntos en tomar devociones juntos en pensar acerca de nuestro Cristo padres que hablan a sus niños acerca del Salvador también quiere significar que enseñamos a los niños tal vez con educación cristiana pues cuando tiene que ver con el mundo la educación nos enseña acerca de un pensamiento mundano si no están recibiendo sus hijos educación cristiana bueno están recibiendo una cosmovisión mundana acerca de Cristo y acerca de la familia y bueno no fuera este yo no soy buen presbiteriano sino les digo que si la familia es algo tan central hay que bautizar a los niños también sé que algunos tal vez no están aún cómodos con esa idea pero es verdad si Dios ha prometido esta promesa y viene de parte de familias centrada o está centrado en familias hay que bautizar a los niños darles la señal de este pacto que recibimos de Dios bueno en segundo lugar si estas cosas son verdad mi segunda aplicación significa que nuestras relaciones de familia deben ser relaciones que reflejan la relación que tenemos con Dios nuestras relaciones de familia deben ser relaciones que reflejan lo que tenemos con Dios eso encontramos en Efesios capítulo 5 que con esposo o con esposa nosotros sacrificamos a sí mismos dice Efesios capítulo 5 que la esposa obedece a su esposo y al otro lado que el esposo sacrifica de sí mismo ama a su mujer tanto como Cristo amó a la iglesia y dio a sí mismo por ella con hijos o hijas significa que debemos mostrar amor y cuidado tanto como Dios muestra amor para con nosotros nosotros debemos amar a nuestros hijos y hijos y hijas ustedes niños que me están escuchando deben también mostrar amor y respeto y honor y obedecer a sus padres tanto como nosotros obedecemos a Dios pero hermanos y hermanas en todas estas cosas les dejo con esta verdad la familia es bendición que viene de Dios y hay que vivir de una manera que lo muestra amén vamos a orar señor dios te damos gracias por la familia por la bendición del matrimonio por la bendición de tener hijos y hijas pedimos señor que nos ayudes hoy y cada día de conocer esta bendición de conocerlo con claridad y de vivir vidas con nuestras familias que reflejan a Cristo en el nombre de Cristo pedimos eso amén a o o o o o Gracias por ver el video.